Ahora si la pone Piatti, ojo que llega al remate de nuevo Mustafi, gol! Gol del Valencia pero invalidado en esa acción en la que subió al remate el central alemán, la pelota acabó en el interior de la portería, en el fondo de las mallas y vamos a ver que es lo que ha ocurrido. Ahí fuera de juego de un jugador del Valencia o al menos eso es lo que indica el colegiado y es que es Paco Alcácer el que finalmente desvía ese remate.